¡Ay, qué bonito! Es irme acercando poco a poquito aquí para poder descubrir a la personalidad que hoy formará parte ya de nuestro Muro de la Fama. Les cuento un poquito. Su padre, Roberto Rossellini, es uno de los emblemáticos representantes del movimiento cinematográfico italiano conocido como neorealismo italiano. Su madre fue la reconocida actriz sueca Ingrid Bergman, que tras una escandalosa relación con don Roberto, lograron formar una familia en la que nació en 1952 Isabela Fiorella Eletra Giovanna Rossellini. A Isabela Rossellini la conocemos como actriz. Sin embargo, su rostro se conoce en todo el mundo gracias a su trabajo como modelo de una importante marca de productos de belleza. Se ganó la vida también como traductora, como maestra de italiano, conductora de programas de televisión. Es modelo, es actriz y además habla francés, inglés, algo de sueco y estudió durante un año, hace poquito, un año completito de español. Su paso por el cine la llevó a participar en Vaticano Show, que le dejó un gran escándalo e incluso todo el elenco actoral fue excomulgado. Y su papel como adicta al sexo en terciopelo azul, puso en riesgo su contrato con la empresa internacional de la que era modelo exclusiva. Cuando el contrato llegó al término, ya no se lo renovaron, argumentando que sus cuatro décadas ya no le permitían seguir anunciando esos productos. Años después, regresaría por la puerta grande. La gente cree que es una tragedia envejecer, dijo algún día, y a mí no me parece una experiencia traumática. Está bien, siento que mi cuerpo no es el que era, pero jamás escucho por ahí las ventajas de hacerse mayor. Te encuentras más libre que cuando eras joven, porque en la edad anterior estás demasiado obsesionada con el éxito, con el dinero y con la búsqueda de independencia. Ahora, a sus 68 años, dice, desde los 50 me siento inmersa en una especie de serenidad desconocida que me da felicidad. Una serenidad que te hace interesarte por la cultura, por entender lo que haces. Cambian las prioridades, hay una necesidad por aprender la obsesión, por aprender y la obsesión por la belleza se transforma en una búsqueda de sabiduría. Y más cosas nos dice. Ahora, dice, en ciertas empresas buscan mujeres maduras, por eso, con hijos mayores. Porque rinden más y no piden bajas por maternidad. Al paso de los años, Isabela Rossellini tiene una gran estabilidad económica que le ha permitido invertir en una granja que tiene en Estados Unidos. Vive rodeada de animales que le han motivado para escribir un libro llamado Mis pollos y yo. Y además, montar un monólogo acompañada de su perro, Pam. Sigue modelando, apoya las políticas ambientalistas y se deja consentir por la leyenda que ella misma ha creado. La dejamos hoy a Isabela Rossellini, el nuestro muro de la fama. Isabela Rossellini, el nuestro muro de la fama. Oh Is he seducing her? Is it using me? Is it using her? What are we, cuttlefish?